En este tutorial te voy a enseñar que es Microsoft Form, la herramienta de Microsoft para poder crear cuestionarios y formularios que seguramente a tu cabeza vendrá Google Forms, vendrá Typeform, pero no, Microsoft tiene su propia herramienta una herramienta, una gran desconocida como otras y que hoy aquí en este tutorial te voy a enseñar como poder utilizarla como poder sacar el máximo partido y la locura que vamos a poder hacer con ella, así que sin más, vamos a por ello Venga, pues vamos a por ello, como veis estoy en la página oficial de Microsoft en la que nos está detallando qué es Microsoft Form y para qué podemos utilizarlo, como veis es una herramienta con la que vamos a poder crear cuestionarios y formularios totalmente eficientes, potentes, con las que poder enviar por correo electrónico con un código QR, incluso incrustarlo en una página web tiene un sinfín de posibilidades simplemente vamos a tener que iniciar sesión, nos vamos a loguear con nuestras credenciales de nuestro Office en este caso 365 y nos lleva automáticamente a Office.com, la versión online del paquete ofimático en el que, como veis, no solamente tenemos las principales herramientas ofimáticas para poder trabajar en la versión online sino que además tenemos otra serie de herramientas que seguramente alguna de ellas pues puedas conocer menos seguramente OneNote te pueda sonar, pero por ejemplo Microsoft To Do, ¿qué es? ¿Quieres saber qué es Microsoft To Do? Ya me lo estás dejando por los comentarios Mira, esta es la página inicial de nuestro Microsoft Forms, en la cual yo puedo insertar un formulario, un cuestionario en blanco o tengo una serie de plantillas, si me voy para la izquierda, pues aquí tengo en este caso simplemente los últimos formularios que yo he podido crear, a modo de ejemplo, pero tan sencillo como pinchar en un formulario en blanco, automáticamente se me va a abrir el inicio del formulario Como veis así de sencillo, tengo por aquí el título, voy a poder ir agregando diferentes elementos que los vamos a ir viendo poquito a poco y por aquí vamos a poder ver las respuestas además de poderlas volcar dentro de Excel, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, me voy por aquí Vamos a imaginar que sois alumnos míos y os hago un cuestionario de evaluación, ¿vale? Simplemente para... vamos a ver el cuestionario en vez de evaluación de satisfacción Vamos a ponerlo aquí, satisfacción, para saber si el curso os ha gustado, si no os ha gustado, lo que sea Como veis yo podría poner el título, una descripción breve del cuestionario, incluso añadir una imagen Puedo insertar una imagen desde Bing, desde OneDrive o cargarla desde el equipo De momento no me interesa, mirad, aquí es donde de alguna forma se desarrolla la acción En el momento que yo le doy agregar nuevo, ¿qué va a pasar? Que tengo diferentes tipos de preguntas, sobre todo vinculadas a qué tipos de respuestas me pueden dar Tengo simplemente la opción de poner una pregunta con opciones, la opción de responder en un texto para poder calificar, para indicar una fecha u otra serie de opciones que tenemos por aquí Pero vamos a empezar por las sencillitas, digo, oye, una de opción, ¿de acuerdo? Y puedo decir, oye, ¿qué te ha parecido el curso? Y ponemos aquí, si lo escribimos bien, parecido el curso Yo puedo escribir, digo, oye, me ha encantado, me ha encantado O Miguel, Miguel, dedícate a otra cosa, ¿vale? Podríamos poner sin ningún problema A ver si tenemos algún hate por aquí por los comentarios que va a decir Ah, Miguel, dedícate a otra cosa o cualquier cosa similar, no lo sé Vale, entonces simplemente podríamos, como veis, podría agregar diferentes opciones O simplemente desde aquí eliminarlo Así de sencillo, yo voy a crear en este caso simplemente una pregunta En todo momento yo puedo darle aquí a la vista previa Y me va a decir, mira, más o menos va quedando así En la cual yo podría seleccionar la pregunta o la respuesta y darle a aceptar, ¿vale? Pero simplemente vamos a ir rellenando ¿Qué más cositas podemos hacer? Podemos añadir una pregunta de texto Y le puedo decir, oye, ¿con qué objetivo te apuntaste al curso? Y ponemos por aquí Sí, aquí no le he puesto la interrogación Se la pongo simplemente al final para que veáis Que nadie me saque faltas de puntuación Simplemente para que nos hagamos una idea Y aquí simplemente la respuesta puede ser en texto Mira, si yo le doy aquí a vista previa Automáticamente aquí yo puedo escribir la parrafada que yo quiera Así de sencillo, totalmente intuitivo Cero complicaciones el hecho de poder trabajar con Microsoft Form Y hasta aquí el... No, todavía seguimos, seguimos Vamos a darle a agregar una nueva opción Puedo añadir una calificación Esto que es una calificación Simplemente que puedo trabajar como si tuviera con estrellas O tuviera números, ¿vale? Imaginad que, oye, vaya a valorar por las estrellas ¿Qué valoración...? Vamos a ponerlo por aquí Valoración final del curso ¿Para qué? Para que me pueda dar una valoración final del curso En la que yo pueda decirle si quiero 3 estrellas, por ejemplo Si quiero 5 estrellas O si quiero, por ejemplo, trabajar del número ¿De acuerdo? Que esto es muy habitual Oye, el 1 no es nada conforme Y el 5 es totalmente de acuerdo O del 1 al 10 Dime tu puntuación Si te ha gustado o no te ha gustado En función de las necesidades y lo que quieras A mí, por ejemplo, para una pregunta de valoración Pues tener 5 estrellas Le da... Podemos decirle un puntito extra A lo que es en este caso Microsoft Form Mira, si yo lo doy por aquí Así va quedando Y como veis Voy a poder completar lo que yo considere De momento no lo voy a enviar Para que no aparezca la respuesta ¿De acuerdo? Mira, si vuelvo a pinchar en cada pregunta Yo puedo marcarla mirar como obligatoria Bueno, aquí en la de texto Podría decirle que la respuesta es larga Si quiero admitir que aquí Tenga menor caracteres o mayor caracteres Pero si quiero que alguna pregunta expresamente Sea obligatoria Por ejemplo, esta de aquí La marco como obligatoria Y cuando yo vaya a hacer En este caso Como veis El formulario Me dice Oye, el asterisco es obligatorio Esta es obligatoria Y esta no Por lo tanto Aunque yo le diré enviar ahora mismo No me dejaría Porque esta no la he rellenado ¿De acuerdo? Más cositas Por ejemplo Una fecha Oye ¿Cuándo arrancaste La formación? Es decir ¿Cuándo empezaste? Simplemente Si yo lo doy por aquí Le doy a vista previa Para que vayáis viendo Ojo, no es necesario Irle dando a vista previa Lo hago para que veáis un poco Cómo va quedando En el momento que pincho aquí Como veis Yo tengo un calendario Que puedo escoger el año Que puedo escoger el mes Sin problema ninguno ¿Para qué? Para que me aparezca Digo, mira Arranqué ¿Cuándo arranqué? Arranqué el 3 de febrero Y perfecto Como veis lo puedo seleccionar Sin ningún tipo de problema Mirad que sencillo Estoy creando de la nada Un formulario Que ahora veremos Cómo podemos enviar Por correo electrónico Y demás ¿Sí? Más cositas Mirad Si yo le doy un nuevo aquí A agregar ¿Qué es lo que pasa? ¿Me quedo solamente Con estas cuatro opciones? No Si yo pincho aquí La flechita Tengo otras opciones Puedo añadir una clasificación Que al momento Que yo le doy una clasificación Me dice Oye Pregunta ¿Cuáles son tus necesidades De formación? Y por ejemplo La respuesta va a ser Oye Laborales Simplemente Por ejemplo Por aprender más Y simplemente vamos a poner Oye Por obligación Porque nos obligan Por obligación ¿Vale? Simplemente como veis Datos totalmente ficticiosos Al azar ¿Vale? Si yo lo doy a vista previa ¿Qué va a pasar? Que aquí yo lo que tengo que hacer Es coger y reordenar Un poco Cuáles son mis necesidades De formación Primero por aprender más Luego por obligación O luego laborales Simplemente para que veis Un poco Cómo podemos actuar con ello Como veis Tenemos diferentes opciones Son muy intuitivas Podemos trabajar con ellas De forma totalmente libre Podemos crear varias preguntas Por ejemplo Del mismo tipo Puedo crear aquí otra pregunta De opción Desde aquí La puedo eliminar Si hago una pregunta Similar a esta Puedo duplicarla desde aquí Y me copia la pregunta Sin ningún tipo de problema La puedo volver a eliminar ¿De acuerdo? Pero ¿Qué más pasa? Que una vez que estamos por aquí Yo puedo cambiarle la vista previa Puedo ver cómo va a verse En PC O en el móvil Muy interesante Para ver un poco Cómo se va a ver Desde la vista del móvil Puedo cambiarle un poquito El tema El tema teniendo en cuenta Que bueno Que tampoco es que podamos Darle muchos formatos Puedo trabajar un poco A nivel de colores Como veis Simplemente Incluso con alguna imagen Que viene de fondo de stock Podemos añadirla a nuestra propia O podemos trabajar incluso Con alguna de estas opciones Que podemos tener Por ejemplo Por aquí Sin problema Pero lo interesante Viene que yo he creado Una forma muy sencilla Desde cero En este caso Y cuando le doy a enviar A nivel de una página web Pero con estas opciones Más que de sobra Para poder tener en ese caso Ese tipo de opciones Pero creo que pasa Si me voy a la vista previa Y respondo Digo Oye mira Me ha encantado Con que objetivo Con ser un máster Del Excel Valoración del curso Un 5 estrellas Cuando empecé Pues empecé Perdón El 1 de marzo Y pues estos Están tal y como tenemos Le doy aquí a enviar Y automáticamente En el momento Que le doy a enviar Esto obviamente También se puede modificar Ya tendría por aquí Una respuesta Aquí tenemos las preguntas Y aquí tenemos Nuestro pequeño Ojo Dashboard En el cual simplemente Me va a indicar Cuantas respuestas tengo El tiempo medio Para finalizar Y las respuestas Que me han dado Si me voy de nuevo A vista previa Y vuelvo en este caso A responder Digo pues mira Miguel dedica otra cosa Con que objetivo Con ninguno Valoración del curso Pues 3 estrellas ¿Cuánto arranqué la formación? Pues la arranqué En febrero El día 10 Y esto pues lo cambio Un poquito Le doy a enviar Y para que veáis Que ahora En las respuestas Tengo 2 Y tengo pues el grafiquito De que me ha aparecido el curso Aquí me dan Las 2 respuestas Que tengo Las respuestas más recientes La valoración final del curso Me hace una media Tenía un 5 y un 3 Pues me estaba dando Un 4 Cuando arranqué la formación Las primeras Igualmente como veis Me está dando Una información visual Pero que si yo además Si pincho aquí Abrir en este ¿Qué va a pasar? Que se me va a descargar Vamos a abrirlo Vamos a descargarlo por aquí Que se nos va a abrir En cuestión de segundos Y como veis Yo tendría aquí El listado De acuerdo De información Simplemente de respuestas Con el que poder trabajar Eso en un diseño de tabla Yo podría crear desde aquí Tablas dinámicas Podría crear gráficos Podría crear el informe Del formulario Que yo he hecho Como veis Es una auténtica locura Lo que podemos hacer Con Microsoft Forms Ojo Tiene más posibilidades Simplemente hemos rascado Un poco la superficie De lo que podemos llegar A hacer con ello De forma potente Así que si quieres saber Todos los secretos De Microsoft Forms Dentro de Excel y Finanzas Tengo un curso completo Sobre esta herramienta No solamente sobre esta Sobre Microsoft To Do Sobre OneDrive Sobre el resto De paquete ofimático No todo en la vida Es Excel Y hay que saber Sacarle el máximo provecho A las herramientas Que tenemos Así que espero Que haya sido de utilidad No te vayas Sin suscribirte Sin dejarme un like Y activar la campanita Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo